Dímelo, ¿quién es la mujer con rostro de ángel que cruza por las calles como en éxtasis? Sonríe y en respuesta le sonríen también... ¿Quién? Yo, solo yo, solo yo, muy junto a ti Yo, solo yo, solo yo soy para ti Ángeles del cielo que me dieron generosos el regalo inesperado de este amor No, no me quites la ilusión Yo, solo yo, solo yo Vivo solamente para amarte a ti Yo, solo yo, solo yo, te quiero a ti Yo, solo yo, solo yo soy para ti Ángeles del cielo que me dieron generosos el regalo inesperado de tu amor No, no me quites la ilusión Yo, solo yo, solo yo Vivo solamente para amarte a ti No, no me quites la ilusión